Se pone loca Cuando en el cuarto la cabro y le quito la ropa Cuando al oído le hablo y así ya se moja Por más que lo hacemos en la cama ya nunca se agota Siempre mantiene la nota Se pone loca Cuando en el cuarto la agarro y le quito la ropa Cuando al oído le hablo y así ya se moja Por más que lo hacemos en la cama ya nunca se agota Manin tú no choca Con ella la movie es complete Me baila en cuatro como la de Lick Ella en la cama me hizo un split Y yo como un giansta le doy su lick Vuelvemos y lo hacemos y prendemos un click Me dice que no pero sé que sí Quiere que la toque viendo Netflix Para estar relax antes de dormir Porque se pone loca Cuando en el cuarto la agarro y le quito la ropa Cuando al oído le hablo y así ya se moja Por más que lo hacemos en la cama ya nunca se agota Siempre mantiene la nota Se pone loca Cuando en el cuarto la agarro y le quito la ropa Cuando al oído le hablo y así ya se moja Por más que lo hacemos en la cama ya nunca se agota Manin tú no choca Dos que tres me la quieren tumbar Y estoy que lo mando a parquear con tu pack Tú tienes que ver a mi loco está buena Y eso que no tiene six pack Culito rico letal Estoy que me la tomo como si fuera modelo especial Esto es más que carnal Un cama sutra central Y cuando se cita además Siento que el cuarto se puede inundar Me dice que no tema y tiremo uno más Y yo como un Batman La beso, la miro a los ojos Les digo nunca pido paz Mando un tónico con icing glass Quemando apetitos los viernes directos del Bamboo Allá donde guay Managiansta forever Yo soy su bad way for life Se pone loca Cuando en el cuarto la agarro y le quito la ropa Cuando al oído le hablo y así ya se moja Por más que lo hacemos en la cama ya nunca se agota Siempre mantiene la nota Se pone loca Cuando en el cuarto la agarro y le quito la ropa Cuando al oído le hablo y así ya se moja Por más que lo hacemos en la cama ya nunca se agota Mani en tuna choco This is fucking Story League Kenyel, Chelly, Tama Complete This is fucking Story League 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 League